Hola a todos, hoy festejando el festival de Huesat, la festividad budista del amor incondicional. En Occidente, para el cristianismo sería como la Navidad, el nacimiento del amor divino en nuestros corazones. Y como este espacio es de integración, vamos a unirnos en abrazo de amor incondicional. Entonces, sentados donde estamos en nuestra silla, llevamos todo el peso de nuestro cuerpo, lo sentimos apoyado en la silla, enderezamos nuestra espalda y llevamos nuestras manos al mudra de oración. Este mudra integra nuestros hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho en abrazo, hasta llegar a un punto de vacío. Desde este punto de vacío, saltamos a un punto de supraconsciencia, quince centímetros por arriba de nuestra cabeza. Allí, vemos a esta estrella, esta estrella luminosa de amor incondicional, esta chispa divina que nos acompaña siempre. Y hoy, más que nunca, honramos este amor incondicional, manifestándose aquí y ahora. Esta luz divina baja nuestra área del pensamiento, y allí ilumina toda nuestra actividad mental, nuestro cerebro integrado se ilumina. Este es el estado de Yamadhi, de iluminación, cuando nuestro cerebro es abrazado en esta chispa de divinidad. Este amor incondicional abraza toda nuestra actividad mental, todas las potencialidades se encienden. Y nuestra mente brilla en la luz del amor al cien por cien. Continuamos respirando por la nariz, a tu propio ritmo, inhalando y exhalando. Esta luz divina continúa su viaje y baja a la altura de nuestro corazón. Puedes llevar tus manos y sentir el calor de este fuego divino habitando en tu interior. Este fuego divino se siente como calor. Esta chispa crece y se expande. Llega a nuestras manos y sentimos calor, cosquilleo, hormigueo. Y seguimos el viaje de esta esencia hasta la zona del abdomen. Llevamos nuestras manos caliente. Llevamos nuestras manos calientes al abdomen. Y en la inhalación, nuestro abdomen se expande. Y en la exhalación, libero tensiones y preocupaciones. Continúo respirando a tu propio ritmo. Diez respiraciones conscientes. En la exhalación, tu campo electromagnético crece. Y en la exhalación, tu abdomen vuelve a su tamaño habitual. Recordás aquí, en este instante, cuando eras chico y jugabas con tanto deleite. Jugabas, cantabas, danzabas, honrábas el ahora. Y con este regocijo, subís la energía de nuevo al área de tu corazón. Y como joya, como joya, como perla, guardás este don que vos sos. Y sintiendo en tus manos este calor, con una sonrisa muy grande, podés abrir los ojos y tus manos para transmitir este don que vos sos. Este beso del cielo, que se materializa en vos. Estás listo para regalar tu don al mundo. Y todos disfrutamos de tu luz. Gracias por este beso del cielo que vos sos para la humanidad. Yo la más agradecida de disfrutar del brillo de cada uno. Gracias por este abrazo de WESAC. Gracias por este abrazo de amor incondicional. Un beso para todos y seguimos.